La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, mediante un operativo, logró la detención de 52 normalistas, quienes tenían en su poder vehículos robados de empresas y particulares con los que se desplazaban a tomar una caseta de cobro este lunes. Con respecto al tema de los normalistas, ustedes saben que de manera ilegal, tienen días reteniendo vehículos del transporte público de pasajeros, transporte de carga y vehículos que transportan mercancías. En el operativo de hoy en la mañana se detuvo, se tuvieron tres vehículos robados evidentemente, sustraídos de manera ilegal y junto con ello se retuvieron a 30 personas del sexo masculino y a 22 del sexo femenino. El Ejecutivo Estatal manifestó que los jóvenes están llegando al límite en las acciones que realizan y cuyas demandas no tienen fundamento ya que consiguieron las plazas que pedían y para acceder a ellas solo tienen que someterse a un examen. Les conseguimos las plazas y ahí están, pero los señores no quieren hacer ninguna evaluación, quieren que se les entreguen plazas automáticas. Ya se han de imaginar la condición en la que nos encontramos, si a estos jóvenes que prácticamente no van a clase haya que darles una plaza automática. Primero, la ley lo prohíbe. Segundo, el Estado no tiene dinero para dar plazas automáticas. Y tercero, pues percibo que con la dinámica que traen, pues no siempre se tiene la vocación de ser docente. Aureoles Conejo recalcó que no se permitirá más este tipo de actos y se deberá aplicar la ley sin distinciones ni presiones. Añadió que la Procuraduría se encargará de las investigaciones y las autoridades judiciales serán las encargadas de determinar el castigo. Para Cuasar TV, César Hernández.